Hola amigos, aquí estamos cerrando la tercera semana, día 21, con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado aquí en Revive GMC en Pasadena, Texas. Y el día de hoy vamos a terminar con Mateo 5. Vamos a leer el día de hoy de los versos 43 al 48. Yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente, pero como lo digo todos los días, tú puedes leer de la traducción que prefieras, la que más te guste o la que tengas enfrente de ti. Lo importante es seguir cultivando esta disciplina de pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y damos gracias a Dios por su palabra. Me encanta. Creo que lo podemos ver a lo largo de Mateo 5, que el reino de los cielos no se parece a nuestro reino. Bueno, nosotros tenemos una manera de entender el amor, tenemos una manera de entender el perdón y la gracia, pero Jesús nos invita a ir más allá. Amamos a los que nos aman. Ya, cualquiera puede hacer eso. Eso es sencillo. Pero Dios nos invita a amar a todos. Más adelante llegaremos en algún momento a esa ocasión cuando le preguntan a Jesús que, hey, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús es claro en su respuesta. Y nos dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley y los profetas. Ya. Y le preguntan toda esa tercera, preguntarle, ¿y quién es mi prójimo? La respuesta de Jesús, la conocemos, la historia del buen samaritano, que básicamente Jesús nos dice, hey, todos son tu prójimo. Sí, aún tu enemigo, aún ese que tú jurabas que no quieres nada con él, ¿no? Sí, el samaritano es tu prójimo. Aquel, ya, también ese es tu prójimo. Todos son tu prójimo. Y lo que me encanta de esa historia es que justamente aquí que vemos que Él nos invita a amar a nuestros enemigos. La realidad es que no simplemente nos está llamando a amar a nuestros enemigos, nos está llamando a no ver a nadie como enemigos. Ya. No los veas como tu enemigo. Lo puedes amar. No tienes que ponerle esa etiqueta por ahí. Es desafiante, sin duda. Pero a eso estamos llamados. Amar a los demás. Gracias por acompañarnos. El día de hoy hemos terminado tres semanas, 21 días con la Biblia todo el año. Pero esto no para aquí. Seguimos adelante porque esa es la meta. Todos los días del año pasar tiempo en la palabra de Dios. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos escuchamos el día de mañana. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.